PAN DIARIO Segunda de Samuel, 22, 31 En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Se han fijado ustedes en el pollito? Cuando sale del cascarón, él tiene un piquito adicional sobre su cascarón, un pequeño raspador blanco. Y el pequeño, allí adentro, tan pronto la vida comienza a venir, él comienza a mover su cabecita. ¿Qué hace eso? Ese pequeño raspador raspa el cascarón y lo desgasta. A medida que recibe un poco más de vida, él comienza a martillar con esa cosita. Y después que ha salido del cascarón, no lo necesita más. Entonces sencillamente se desprende. Y lo que hace eso es una protección para la punta de su pico. Si no fuera así, se le deformaría el pico y no pudiera recoger el grano. ¡Oh, vaya! La manera provista de Dios para sobrevivir. Dios lo prepara de la manera exacta para salir de allí. No hay una manera mejor. Cualquier otra cosa lo mataría. Él tiene que venir por la manera provista de Dios. Ahora, si usted intentara manufacturar alguna manera o encontrar alguna manera, usted lo mataría. Eso es lo que sucede con la iglesia cristiana hoy. Ha querido recibir alguna manera manufacturada, en lugar de golpear, abriéndose camino hacia el reino de Dios. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor.